Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Como se pueden dar cuenta, este video es diferente y ya empezó diferente. El día de hoy vamos a tener un vlog, un día conmigo. Ustedes me van a acompañar a todo mi día. El día de hoy es sábado, yo creo que este video lo van a estar viendo el siguiente miércoles. Tengo un día bastante productivo, ocupado, con muchísimas cosas que hacer. Es por eso que dije, tengo muchas cosas que hacer, vamos a agregarle una más. Vamos a grabar video, vamos a mostrarles a mis chicas todo lo que es un día conmigo. No es todo completo, mi rutina cambia, pero pues es lo que hago un fin de semana normalmente. Así es que acompáñenme, ahorita son, déjenme checar, son las 8 con 10 de la mañana. Ahorita nos vamos a arreglar rapidísimo, rapidísimo, porque vamos a comenzar a trabajar. Como se dan cuenta, me acabo de salir de bañar, así es que ya nos vamos a poner en acción para trabajar. De ahí tengo varias citas, tengo una novia y tengo muchas, muchas citas. Después nos vamos a ir a un compromiso en la noche a Guadalajara, a un evento. Ya más adelante les iré diciendo de qué trata. Pero pues sí, si les interesa saber un poquito más de mi vida, si quieren conocer más de lo que hace Roseline, quédense en este video, acompáñenme porque de verdad no va a ser interesante, pero va a ser algo diferente en este canal. Muy bien chicas, voy a comenzar tendiendo mi cama, acomodando todo, poniéndome uniforme y maquillándome. Así es que es lo que hago normalmente, yo tengo esa manía de que yo no me puedo ir de mi casa si la cama no está atendida. No puedo llegar y encontrar la cama extendida porque me va a dar estrés. Así soy yo, así es que primero que nada, atender esta cama. Hay que saber algo sobre mí. Yo jamás, jamás utilizo para trabajar ropa normal. Siempre utilizo esto de aquí, scrubs o filipinas, no sé cómo le llamen a este asunto. Siempre, siempre porque, no sé, me gusta cuidar mucho mi ropa. Y por ejemplo, cuando aplico pestañas, a veces ocurren accidentes con el adhesivo. Entonces de esta manera como que cuido eso y además siento como que me veo más profesional, más presentable a andar con ropa normal, no sé. Pero yo siempre utilizo pues esta ropa, así es que vamos a cambiarnos. Y aquí en mi señor baño ya supe acomodar la cámara. Sí cabemos chicas, sí cabemos en mi baño, nada más que la otra vez como que me estresé. Así es que vamos a comenzar a aplicar mi aceitito. Este de aquí es mi favorito, es el que siempre utilizo. Con el que cuido mi cabello, calentamos un poquito. Y ya después, vámonos. De medios a puntas, aplicamos. Y lo que resta en mis manos lo aplicamos en la parte de arriba, pero ya es una cantidad chiquitita, mínima. Dejo quejo como que esto se accione un poquito y ahorita voy a pasar a desenredar mi cabello porque pues no vamos a andar así. Ahorita lo que voy a estar haciendo es colocando un poquito de perfume. Estoy utilizando este de aquí que me encanta, me lo regalaron y... Huele riquísimo, o sea... Entonces aplicamos un poquitín. Ahorita voy a estar lavando mis dientuquis. Vamos a tener una sonrisa limpia y saludable. No me super arreglé porque de todos modos voy a traer lentes y cubrebocas. Voy a ir arreglándome en chancitas entre cita y cita. Voy a ir como que maquillándome para la noche. No lo hago ahorita porque ya después voy a traer la cara toda sudada y... No. La música. Después me bloquean este video por la música y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, pues sí chicas, me pongo mi cubrebocas. Ahora sí vamos a ponernos en acción. Voy a comenzar prendiendo luces y todo colocando el aro de luz, la silla, brochas y todo lo que necesito para trabajar para que en cuanto lleguen mis citas estar completamente listas y empezar la acción. ¿Saben lo que tengo ganas de hacer? Quiero hacer... Ay, ahorita pues no. ¿Para qué traigo el cubrebocas? Quiero hacer un video mostrándoles toda mi colección de maquillaje, tanto la mía personal como la del trabajo. Así es que si les interesaría un video como este, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias. Ok chicas, no he podido grabar todo por respeto y privacidad de mis clientas, pero ya vamos en mi clienta número 5 del día. Ya tuve una novia y muchas, muchas chicas que quedaron preciosas. Les voy a dejar algunas fotos por aquí para que las vean. Bueno, ahorita estoy esperando dos clientas más. Voy a limpiar y desinfectar todo para estar lista para cuando llegue. Es la 1.48. Empezamos a las 9. Muy bien chicas, voy terminando de trabajar. Son las 3.12. Todavía tengo tiempo. La verdad creí que iba a tardar más, pero estuvo súper rápido y fluido el trabajo. Ahora nos vamos a ir al evento que les comenté, así es que voy a arreglarme. Primero que nada voy a lavar mi rostro porque estoy súper sudada y bien brillosa me veo. Voy a arreglarme, voy a arreglar mi cabello y nos vamos a ir al concierto de Karin León. Así es que quiero que me acompañen a esta aventura. Vamos a ir mi hermana y mi mejor amiga. Así es que estoy emocionada. Karin León es uno de mis cantantes favoritos de regional mexicano. Me encanta muchísimo y cuando supe que iba a estar aquí en Guadalajara dije, tengo que ir sí o sí. Así es que ya se llegó el día. La verdad no sé qué ponerme, estoy súper indecisa. Así es que ustedes me van a ayudar a elegir qué ponerme porque definitivamente, no sé, estoy bloqueada. Tengo con los boletos casi como, ay pues desde inicios de año. Y nomás no sé qué ponerme, o sea, tuve muchos meses para saber qué ponerme y ahorita todavía no sé qué ponerme. Así es que me van a ayudar con eso. Según yo, chicas, yo estaba en mood. Tengo mucho tiempo. No tengo tiempo. Ya es tardísimo. Aún no me termino de maquillar. Me falta plancharme el cabello. La ventaja es que ya creo que tengo el outfit como que en mi mente. Esperemos que sí se vea bien. Así es que déjenme maquillo rapidísimo, rapidísimo. Y ya ahorita les muestro el resultado final de todo este look. El maquillaje, chicas, va a ser sencillísimo. Un delineado, pestaña postiza, labios. Quizás los labios me los hago cafés o rojos, aún no sé. Pero sí va a ser algo súper, súper sencillo. Nada de sombras ni... No, nada de eso. Y bueno, chicas, ya no les alcancé a grabar cuando me estaba cambiando. Pero al final fue este el look elegido. Un blazer verde, un corset verde, jeans y estas botas de aquí. Ya estamos nada más esperando. Todo salió bien. Sí, llegué a tiempo. Y vean, un maquillaje también súper sencillo. Y ya estamos nada más esperando. Y ya estamos nada más esperando. Y ya estamos nada más esperando. ¡Suscríbete al canal!